Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Bienvenidos al Espacio Cultural de Facta. Como cada tarde presentamos un tema de actualidad, como sabéis. Bueno, parece que se nos ha olvidado, porque hace apenas un mes y una semana asistimos al bochornoso espectáculo de la exhumación del cuerpo de José Antonio Primo de Rivera. Lo que pasa es que con la actualidad política, con la vorágine de acontecimientos políticos, escándalos de por medio, adelanto electoral, ya se nos ha olvidado y parece que fue hace una eternidad. Pero no, fue hace apenas un mes. Bien, desde todos los medios de comunicación del sistema se trató de justificar, utilizando argumentos falsarios, por supuesto, la exhumación de Primo de Rivera. No obstante, durante ese ínterim en el cual la maquinaria mediática se puso a trabajar, pudimos asistir a cómo ni siquiera ellos, ni siquiera desde el sistema muchas veces, tenían claro ni tan siquiera a quién estaban exhumando. Pues simplemente por recordar una serie de titulares, vimos cómo en RTVE se hacía mención a la exhumación de José Antonio Primo de Rivera y se ilustraba ese titular con una imagen de su padre, Miguel Primo de Rivera, o cómo desde un periódico, cuyo nombre no mencionaré, pero un periódico bastante grande, se decía que José Antonio había vencido en la guerra civil y había sido el que había establecido una dictadura en España durante 40 años. Es decir, lo estaban confundiendo con Franco. Por lo tanto, desde ese lado, digamos, desde el otro lado de la trinchera, no tienen claro ni a quién se están refiriendo. Además, el desconocimiento general sobre su figura es algo bastante conocido. Para ello, FACTA llevó a cabo la campaña, que seguramente ya habéis visto, de una pegada de carteles con una imagen de José Antonio, así como un extracto del discurso que dio en 1933 en el Teatro de la Comedia, en el cual se anunciaba la fundación de Falange Española para que cualquier persona pudiera por sí misma ver qué es lo que realmente decía José Antonio y no lo que otros dicen ahora que él dijo en su momento. No obstante, también desde nuestro lado de la trinchera, quizá por la mitificación posterior que de su figura se hizo, adolecemos de una serie de... Digamos, hemos interiorizado un poco el mito de José Antonio y muchas veces quizá no tenemos claro exactamente dónde termina el mito y dónde empieza el hombre real, dónde empieza el hombre de carne y hueso. Para hacer hoy, es por ello, por lo que hoy contamos con la presencia de Juanma Cepeda para hablar precisamente de quién era el José Antonio hombre, el José Antonio personaje histórico y el José Antonio de carne y hueso. No le voy a robar más tiempo a Juanma, de él simplemente diré que es abogado y como antes me he insistido, no es simplemente historiador, sino que es historiador de la Falange. Y me he insistido mucho en ello, por lo tanto, no se me ocurre a nadie mejor que él para ilustrarnos un poco, para hacernos esta semblanza del verdadero José Antonio. Así que os pido un fuerte aplauso para él y damos comienzo a la conferencia. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí conmigo. Nos hemos reunido en torno a un hombre, a un hombre que unos le llaman José Antonio Pueblo de Rivera, posiblemente los que menos le conocen, otros le llamaban José, su familia y sus íntimos amigos y camaradas y para la historia ha quedado como José Antonio. Fijaros la importancia que tiene este hombre, que posiblemente es el único español del último siglo al que se le conoce por su nombre de pila exclusivamente. A todo el mundo que habla de José Antonio saben perfectamente a quién te está refiriendo. Y José Antonio dejó de ser un hombre, por supuesto, desde el momento en que le fusilan una maldita madrugada del 20 de noviembre del 36 en un patio de la cárcel de Alicante y pasa de ser un hombre, de ser el jefe de la falange, de ser, desde mi punto de vista, un gran hombre, pasa a ser un mito. Ese mito que luego ha sido manipulado, ese José Antonio que ha sido manipulado política históricamente tanto por las derechas como por las izquierdas. Y el otro día me preguntaban, ¿tú crees que si a José Antonio no lo hubieran fusilado se hablaría tanto de él? ¿Hubiera tenido un lugar tan importante en la historia política de España? Y fíjate, tendríamos que pensar esa situación, porque el fusilamiento lógicamente es el paso previo para mitificar a José Antonio. ¿Quién le mitifica? Hemos oído muchas veces. Franco, le interesaba mitificar. A José Antonio, los primeros que le mitifican y crean el mito de José Antonio son sus propios camaradas de la falange. Son su familia, Miguel, Pilar, y sus propios camaradas, posiblemente los más íntimos, los más relacionados personalmente con él. Como eran Valdés la Rañada, como era Dionisio Redruejo, como era Raimundo Fernández Cuesta. Son los que crean en un principio el culto al muerto. Ese culto al muerto se vislumbra perfectamente desde que las tropas nacionales entran en Alicante y un sobrino de Millán Astray entra y van corriendo a la cárcel de Alicante. Primero a la cárcel. De allí recuperan parte de los papeles del juicio de José Antonio y luego van corriendo al cementerio para buscar el cuerpo de José Antonio. Se suman por primera vez el cuerpo de José Antonio, hay incluso hasta una filmación de ese momento, hay fotos, la única foto, he visto una foto donde se ve en una camilla lo que es los restos de José Antonio, que por cierto, en contra de lo que se dice luego en el mito, en la continuación del mito, esa putrefacta novela de la miguete Zavala donde nos cuenta un fusilamiento que solo existe en la imaginación de él, donde dice que le pegan 50 tiros y que le fusilan dos veces y que le disparan a las piernas para que de rodillas le obligan a gritar viva la república, todo eso es mentira. José Antonio el fusilado junto a otros cuatro chavales, dos de falange y dos requetez de un pueblo de al lado, de Novelda, y José Antonio el fusilado y le destrozan el pecho, recibe la andanada de balas en el pecho y fijaros si la recibe en el pecho, en la cara no tiene ni un solo balazo, no le dan el tiro de gracia porque su hermano cuando llegan a sumar el cadáver dice que le reconocen por la cara y la cara prácticamente dicen que tenía un rictus perfecto, es decir, los que entran en el cementerio y sacan el cuerpo dicen que lo único que tenía putrefacto eran los pies, hasta el punto que nos dice que ropa llevaban, que llevaban un jersey gris oscuro, no llevaban un mono como también se nos ha dicho en el fusilamiento, pero todo eso luego es parte del mito, de la creación del mito. Primero hacen el culto al muerto, y el culto al muerto no se nos ocurre mejor idea que el traslado a pie desde Alicante hasta Madrid. Por cierto, traslado que a la falange de Alicante no le hizo ninguna gracia, yo lo entiendo perfectamente, José Antonio estaba enterrado en Alicante, llevaba tres años y no tenían por qué cambiar el cuerpo. Allí fue fusilado, fue enterrado, pero lógicamente ya el régimen quería enterrarlo en un sitio de preeminencia. Y crean, y ahí sí que, no culpabilizar, decimos los responsables, el autor de ese traslado a pie fue Dioniso Ridruejo, en su mayoría de la idea, copiando lo que muchos años antes en Castilla fue Juana la Loca con el marido Felipe el Hermoso, que lo paseó muerto cada vez por todo Castilla hasta que al final lo enterró. Pero no olvidamos que estaba loca. Y Dioniso Ridruejo, que yo sepa, el de loco no tenía ni un pelo. Bueno, se crea ese culto al muerto y se crea lo que es más importante. Se olvida el José Antonio hombre, se olvida el José Antonio jefe de falange y se crea una especie por el sistema, por el régimen, insisto, sin echar las culpas, todas las culpas a Franco, que a Franco evidentemente le viene muy bien. Sus propios camaradas son los que crean ese mito. Y se crea el mito que luego llega hasta rozar pautas increíbles, de prácticamente crean un santo laico. José Antonio llega a ser para el régimen un santo laico. José Antonio prácticamente es un arcángel redivido. José Antonio en aquel momento, por supuesto, no ha tenido ningún tipo de contacto carnal con mujer alguna. José Antonio es virgen. José Antonio era una especie de jefe de una banda de monaguillos medio frailes que se dejaban matar por las calles. Ese es el mito que se crea de José Antonio en lo que podemos llamar nacionalcatolicismo. Insisto, mito, que al régimen le viene muy bien, porque se olvidan del José Antonio hombre revolucionario, porque se olvidan de ese José Antonio que quería la nacionalización de la banca, porque se olvidan de José Antonio que quería desmontar el sistema capitalista, y solo se acuerdan de ese mito, de ese cadáver que simboliza el primer mártir de la España nacional, cuando recordemos que José Antonio ya prevé su muerte, y cuando prevé su muerte dice, si lo que me extraña es que sigo a vivo, ya me han adelantado, han ido por delante de mí muchos otros camaradas por lo que yo pienso y digo. Fijaros hasta qué punto que el propio Denisio Redruejo llega a hacerle una elegía donde prácticamente dice, y si mal no recuerdo, la frase textual es que José Antonio los 30 primeros años los dedicó al estudio y los tres últimos los dedicó a evangelizar. Es decir, incluso hacen comparaciones, el régimen, hacen comparaciones entre José Antonio y Cristo, cosa que llega a puntos blasfemos, absolutamente blasfemos. ¿Por qué se produce esta situación? Se produce por dos motivos. Porque lo que queda de la falange de preguerra, lo que queda de su falange, de sus camaradas, que por cierto no quedan muchos, porque entre los que mueren desde la fundación hasta el 18 de julio y los que mueren en la guerra, sin contar a los que luego mueren desgraciadamente en la división nacional en Rusia, cada vez quedan menos. Si partimos de una idea, de unos números aproximados, que no me los invento yo, que los he estudiado y los hemos hablado, y son datos que vieron los falangistas de entonces, la falange en las elecciones de febrero del 36, en febrero del 36, si tenía 10.000 militantes, tenía muchos. Si contamos con que de esos 10.000, sí, aproximadamente hubo un trasbase de las JAP, de las Juventudes de la CEDA, pero hubo un trasbase, más que de militancia, hubo un trasbase de te apoyo, pero te apoyo, pero yo en mi casa y vosotros pegando tiros por las calles. Bueno, pues, prácticamente al acabar la guerra, ha muerto más de la mitad de esa vieja guardia de la falange, por llamarlo de alguna manera. Entonces se encuentran en una situación de orfandad. Sus camaradas, sus amigos, sobre todo, lo que entonces era, no la jefatura nacional del partido, que gracias a Dios estaba encardinada y encarnada por el gran Manuel Edilla, al cual, por cierto, tenemos a su hijo ya aquí, sino lo que llamaban la camarilla de los amiguetes de José Antonio. Pues estos se encuentran en una situación de orfandad, porque para ellos José Antonio era todo, para ellos y para todo el mundo. Yo sigo partiendo de la idea de que José Antonio era la falange y la falange era José Antonio, y cuando a José Antonio le fusilan, con ellos fusilan a la falange. Aunque es cierto, y es verdad, que la falange luego tiene un recorrido como partido autónomo, como milicia autónoma o como movimiento autónomo, hasta que el 19 de abril del 37, pues es de que Franco decreta la unificación forzosa de la falange. Pero se sienten una orfandad extrema. Ven que su líder, su jefe, el máximo ideólogo de la falange, ha desaparecido. Se encuentran huérfanos. Y se encuentran huérfanos, además, con una doctrina indefinida. Con una doctrina que José Antonio, junto con Ramiro, del que ya hablamos aquí hace tiempo, junto con otra serie de pensadores, no es que no hayan querido desarrollarla, es que no les ha dado tiempo. Y se encuentran una doctrina indefinida que ninguno sabe ni actualizarla, ni complementarla, ni desarrollarla. Y con un jefe que era todo. No olvidemos, cuando yo digo que José Antonio era todo en la falange, es que era verdad. Es que José Antonio, para que os hagáis una idea, el reglamento de concesión de recompensas lo hacía él. Es que José Antonio miraba uno por uno todos los artículos de la prensa falangista. José Antonio lo hacía absolutamente todo. En la falange no se movía un papel sin que José Antonio diera su autorización y su visto bueno. Y luego, acordaros esto cuando hablemos de otro de los mitos. La repugnancia de José Antonio sobre la violencia y la violencia en la falange. Acordaros de esto cuando hablemos de eso. Bueno, pues se encuentran en una situación de orfandad absoluta. Y eso les obliga a crear un mito. Ese mito que, además, la junta de mando de falange, ya encabezada por Manuel Edilla, en una decisión que, como mínimo, es dudosa. Siguen aumentándolo porque, cuando ya se sabe la noticia de que José Antonio ha sido fusilado en Alicante, que no solo lo cuentan los medios de comunicación de Zona Roja, sino que incluso hay dos periódicos en Zona Nacional que la cuentan, todo el mundo oculta esa situación. Se han dado muchas versiones. Se ha dicho la versión de no dijimos que a José Antonio estaba fusilado porque podía haber una desmoralización dentro de las banderas de falange y no solo de las banderas de falange, del Ejército Nacional. Hay otra que dice no se contó porque con eso se pretendía que los falangistas no descontrolaran y no hicieran venganzas sobre, no solo en el frente, sino en la retaguardia. La realidad es esa la realidad, insisto, y a Franco eso le viene muy bien porque se quita un enemigo político, que evidentemente el enemigo ya como hombre había desaparecido, pero sí había un partido, y cuando se quiere quitar el partido, claramente lo que hace es el decreto de unificación. A partir de ese momento, no hace falta que os cuente, todos los 20 de noviembre, grandes misas, todos los días significados del año del movimiento, pues el 9 de febrero, día del estudiante caído, que es la mitificación de la falange, ya no personificada en José Antonio, sino personificada en el grupo. El 29 de octubre, pues el día de la fundación de la falange. Y el 20 de noviembre, como siempre, bueno, pues el día del dolor. Y José Antonio pasa de ser el jefe de la falange, porque José Antonio sí es importante por algo en esta vida, porque es el jefe de la falange, yo no entiendo, yo estoy en contra, y sigo diciendo, los que ahora han inventado otro mito del cual hablaremos, que es el arquetipo, el mito del arquetipo. Que ese es un mito que se inventa también dentro de los que nos llamamos, o de los que se llaman falangistas, de los de camisa azul. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, se avergüenzan de la historia de la falange, y entonces quieren sacar a José Antonio de la historia de la falange, para decir, yo soy José Antonio, pero no soy falangista. No reconozco la historia de la falange, ya no de la falange después de José Antonio, no, de la propia falange cuando José Antonio la tenía al mando, y entonces quiero separar su condición de político con su condición de jefe de falange, cosa que es no solo antinatural, sino que desde mi punto de vista es de demencia. ¿Por qué se inventa esa situación del arquetipo? Porque, claro, les da vergüenza, les da vergüenza reconocer la verdadera historia de la falange, por otra parte, que yo no entiendo por qué les da vergüenza. Y solo se quedan con ese José Antonio, que además es producto de un segundo mito, que es el mito de la izquierda. Que ahora vamos a ir al mito de la izquierda. ¿Cuál es el mito de la izquierda sobre José Antonio? Hemos visto que el mito de la derecha es el chaval medio virgen, medio ángel, que era maravilloso, que por supuesto no sabía nada de las represalias de falange, que por supuesto no ordenó ninguna, etc. Y el mito de la izquierda, que se produce cuando llega la transición, es, vamos a buscar otro José Antonio. Otro José Antonio, del cual cuatro líderes de la izquierda en su día dijeron alguna frase más o menos que han recopilado y más o menos que les caía bien, porque es verdad. Es verdad que en algún sector de la izquierda, José Antonio caía simpático. Lo que es absolutamente mentira es que a la izquierda, a la izquierda en general le caía simpático a José Antonio. La izquierda odiaba a José Antonio a muerte. Y fijar si lo odiaba a muerte que le costó la vida. Pero sí, cogieron una frase de uno de la CNT, cogieron una frase de Durruti, que por cierto la frase de Durruti es absolutamente falsa. O sea, Durruti no pueda, esa frase que se ha publicado últimamente, decían, es un gran error fusilar a José Antonio. Si Durruti estaba en una cama con dos tiros en el pecho en el momento que fusilaron a José Antonio. O sea, pero son las historias que nos cuentan, ¿no? Y entonces se crea el mito de ese José Antonio izquierdista. De José Antonio y de esa falange que prácticamente con la CNT son íntimos amigos y van hermanados de la mano por las calles de la España del 36. Se crea el mito del íntimo amigo del Orca, que algunos incluso hasta dijeron que eran novios. Se crea el mito, y ahora iremos declarando uno por uno todos esos mitos. Se crea el mito de que José Antonio de la Guerra Civil del 18 de julio no sabe nada. José Antonio está en la... Que además ese mito incluso, el otro día oí a una dirigente del PP, creo que era Esperanza Aguirre, que discutiendo con uno le decía, José Antonio, ¿por qué te estáis diciendo? Si estaba preso en alicante. Se crea el mito de la repugnancia, la violencia de José Antonio. Pues bien, vamos a ir repasando uno por uno. Bueno, la hermandad entre la CNT, la falla y la falange. Bueno, pues eso solo existe en la mente de alguien calienturiento. Lo único real que hay de eso es, en algunas zonas de Galicia, hubo contactos entre jefaturas locales de falange y jefaturas, que ellos no se llamaban jefes, representantes de la CNT, donde llegaron a pactos de no agresión. Pero en pueblecitos pequeños, donde evidentemente el jefe de la falange debía ser amiguete del jefe del sindicato, y dijeron, oye, si están los comunistas aquí, ¿para qué nos vamos a matar entre nosotros? Solo hubo una reunión, cuando hablamos, en esto lo amplío, CNT-FAI, Partido Sindicalista. Y vamos al famoso Ángel Pestaña. Claro, Pestaña, vamos, le falta... Creo que todavía cuentan por ahí que José Antonio tiene un carnet de falange de Ángel Pestaña. Bueno, pues la única reunión que es verdad que existió, una reunión en el 34 al poquito de fundarse falange, y fijaros por qué se produce esa reunión. Porque dos semanas antes de la fundación de falange, falange va a ver a Benito Mussolini a Roma. Y le hace, no era una visita de cortesía, era una visita donde habla con él, donde le cuenta que va a montar la falange, de que va a fundar un partido fascista a la española, y Benito Mussolini le ha dado una serie de consejos, entre ellos, que busque un líder obrero. Fíjate lo que le está diciendo a José Antonio, le está diciendo, tú no vales que tú eres un señorito, tienes que buscar un líder obrero, porque los fascismos a la europea, sean de donde sean, tienen que estar liderados por obreros. Y le da el nombre de Ángel Pestaña. Es Mussolini el que le da el nombre de Ángel Pestaña. Por eso, José Antonio lo primero que hace, creo que es a principios del 34, mucho antes de la unión con las HOMS, conciertan una reunión en un restaurante del Tibidabo, en Barcelona, a la cual José Antonio va acompañado de Camilo Olcina, que es uno, Camilo Olcina era un antiguo dirigente del sindicato de transportes marítimo, el jefe del sindicato de transportes marítimo de la CNT, que se pasa a Falange, y Camilo Olcina le propone, le dice, yo tengo contacto, para que te reúnas con Ángel Pestaña. A esa reunión, por supuesto, va con Luis Aguilar, el jefe de la milicia, porque no se fiaba en un pelo. Nos vamos a meter en un restaurante con tío Hanesto en la CNT. Esa reunión es verdad, que se produce una cena, en la cena al final José Antonio y Ángel Pestaña, que también va con escoltas, les dicen que se vaguen, y al final José Antonio cuenta lo que ha pasado en esa reunión, que al final Ángel Pestaña lo que le pedía era dinero. Le decía que sí, podían colaborar, todavía Ángel Pestaña, creo recordar, no había montado el partido sindicalista, estaba recién salido, escindido o expulsado de la CNT, no había montado el partido sindicalista y estaba por ahí viendo las opciones. Cuando a José Antonio le pide dinero, que a José Antonio casi le da un infarto, de la risa que le da. Y ese es el único contacto oficial que podemos decir que oficialmente tuvo José Antonio con algo parecido a la CNT, o que ya no era ni siquiera CNT. Diego Abad de Santillán nos cuenta también, nos dice, sí, que él cree recordar que Luis Santa Marina en Barcelona, que era un tío muy especial y que había tenido contactos con algunos miembros de la FAI, cosa que no es de extrañar, pero evidentemente yo creo que fueron contactos, te digo que no es de extrañar, porque Luis Santa Marina posiblemente era uno de los elementos más revolucionarios que pasaron por la falange en toda su existencia. Y es posible que hubiera esos contactos, pero yo creo que fueron más contactos a nivel de amistad personal y lo de siempre. Bueno, vamos a llevarnos medio bien. Y fijaros hasta qué punto es verdad eso de llevarnos medio bien, y lo digo un poco en tono jocoso, porque si tú te coges el listado de todos los muertos de falange, de los caídos de falange, desde el 33 hasta el 36, solo que yo recuerde hay un muerto por balas anarquistas. Solo que yo recuerde. Puede que haya alguno más. Y estamos hablando de que tenemos nosotros reconocidos 109 caídos desde octubre del 33 hasta el 18 de julio del 36. Y solo hay un muerto en atentado de la CNT, en atentado o en tiroteo, que no solo eran, no todos eran atentados, había enfrentamientos. Con lo cual, el mito de José Antonio, de esa falange que prácticamente con los anarcosindicalistas llevamos de la mano es absolutamente mentira. Vayamos a otro. A mí me sigue haciendo mucha gracia, a pesar de que el que lo más lo defiende es mi íntimo amigo y camarada Petón, pero a pesar de ser íntimo amigo mío y camarada, pues le tengo que criticar. José Antonio y Lorca. Bien, sigamos. Se nos ha dicho de todo. Incluso, algún mal nacido periodista de izquierdas cogiendo las declaraciones después de que hablaremos de Gabriel Zelaya, pues llegó a decir que José Antonio y Lorca que eran novios. Claro que si quedaban todos los viernes en un taxi con las ventanillas cerradas y se iban a cenar, pues imaginaros, claro, pues eran novietes. Bueno, todo eso es mentira. José Antonio y Lorca personalmente no se vieron nunca y cuando hablo de personalmente es un teta-tet, cada cara, para tomar un café, para hablar de lo que hablan. Se ha contado la leyenda, cuenta, que una vez iba José Antonio en el coche a un mítin, creo que era por la carretera de La Coruña y de pronto paró en un comedero, en una venta y allí estaba Lorca y como a José Antonio le daba vergüenza acercarse a su mesa, pues entonces le mandó una servilleta y en la servilleta le ponía tus monos azules y mis camisas azules podemos hacer una España de la hostia. José Antonio otra cosa no tenía, pero era un tío echado para adelante, como luego contaremos y no hubiera tenido ningún tipo de vergüenza en acercarse a una mesa donde estaba García Lorca. Su agiógrafo, Siménez de Sandoval, del cual evidentemente no cabe ninguna duda de las relaciones que cuenta, si nos dice que en el estreno de una obra teatral a la que fue José Antonio y sabía que iba a haber Lorca, parece ser que el jefe le dijo a Siménez de Sandoval coño, que me gustaría conocerlo, preséntamelo y el propio Siménez de Sandoval cuenta que le estuvo buscando por el teatro y que cuando Lorca debió decirle oye, que el señor Primo Rivera que salió corriendo, escopetado, escopetado. Todo el mito de José Antonio y Lorca ¿de dónde proviene? Pues proviene de las declaraciones de Gabriel Celaya. Os cuento quién era Gabriel Celaya. Gabriel Celaya antes de la guerra era un militante del Partido Comunista, un gran poeta y un gran escritor comunista, de todos es conocido el poema España en marcha, que yo, si ese poema lo leemos cualquiera, yo digo que asumo desde el principio hasta el final que es un poema falangista, pues no, pues es un poema comunista, un poema maravilloso. Y este hombre que en un principio al acabar la guerra pasó un par de años en prisión, luego Franco le dejaron en libertad. Vivía además al lado de la casa de unos camaradas en la calle Gutenberg, yo tuve el placer de conocerle cuando éramos unos jovenzolos militantes de falange auténtica y este hombre pues contaba su paso, cuando estaba en el Partido Comunista y tal. Y bueno, pues este escribe lo siguiente y dice que estando un verano debía ser yo creo el verano del 35 en San Sebastián que él estaba de verano allí y de pronto va paseando por el paseo marítimo y se encuentra con Federico García Lorca que está en una terraza con Aizpurua. Aizpurua era uno de los mejores arquitectos españoles y además era el jefe de la falange de San Sebastián. O sea, no era un tonto que pasaba por allí. Al cual, por cierto, nada más empezar la guerra lo matan en la puerta de su estudio de arquitectura. Bueno, pues Celaya nos cuenta que él va paseando y se encuentra, insisto, en una mesa con Aizpurua y con García Lorca y que Celaya le abronca a García Lorca y le dice como ¿tú qué coño haces con este fascista? Pues no sabes quién es este, que este es el jefe de la falange de San Sebastián y que García Lorca le dice no hombre, no, no te preocupes si este es un tío muy majo. Es muy majo, es como su jefe José Antonio, si José Antonio ya somos muy amigos, si José Antonio es un buen chico. La palabra textual creo que dice es un buen chico y es el que cuenta que Lorca le dice todos los viernes nos vemos y quedamos para cenar pero quedamos en un taxi con las ventanillas con las ventanillas no, lo que llevaban las cortinas porque ni a él ni a mí nos interesa que nos lo vean juntos. A partir de ahí se crea ese mito. ¿Por qué dice eso Celaya o escribe eso Celaya? Yo entiendo la única explicación que hay es porque quiere congraciarse con el régimen porque si estemos yo creo que es el único poeta comunista de antes de la guerra que pasa dos años por la cárcel y luego está viviendo perfectamente en Madrid sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de acoso y sin ningún tipo de represión. Me imagino que dijo coño si cuento esto de José Antonio Lorca pues fíjate maravilloso. Nadie le dijo. Y ahora sí, claro, vosotros podrían decir claro, tú dices eso pero es que Celaya dijo el otro. Vale. ¿Dónde está una sola declaración un testimonio de un solo falangista que dijera que los viernes cuando José Antonio salía de la sede nacional de la falange estaba Lorca esperándole lanzarse con las mentiras cerradas? ¿Dónde está una sola declaración de Lorca? O de alguno de sus amigos para eso. Pero es que vamos más aún si la historia es muy tozuda. Recordar que en el grupo de teatro La Barraca que comandaba Lorca había no uno sino dos falangistas que trabajaban en el grupo La Barraca. Uno era Eduardo Ródenas y otro era Alfonso Ponce de León. Hay fotos, esto sí que no lo dice Juan Bacepeda y fotos de Lorca con los integrantes con parte del equipo coreográfico de La Barraca donde se ve a Ródenas y a Alfonso Ponce de León. Alfonso Ponce de León tenía contacto y lo directo con José Antonio. Alfonso Ponce de León es el famoso pintor que es el que diseña la cabecera de la Riva, el que diseña el Cisne del Seu, es decir, era un tío, un adelantado para su tiempo y era ni más ni menos junto con Aiz Purua precisamente los jefes de prensa y propaganda de falange. Es decir, no era un camarada que para hablar con José Antonio tenía que pedir permiso. Oye, que quiero hablar con el jefe a ver si me recibe. Bueno, pues, y Eduardo Ródenas era precisamente uno de los jefes del Seu de Madrid, íntimo amigo de Alejandro Salazar y jefe del Seu de Filosofía y Letras. Por cierto, anécdota, Eduardo Ródenas era íntimo amigo de Rafael García Serrano y Rafael García Serrano a su hijo. Le llama Eduardo precisamente en recuerdo a Rodenas porque a Rodenas, claro, ¿para qué os voy a contar? A Rodenas cuando empieza la guerra cogen preso a su hermano y los rojos le dicen o se presenta el jefecillo del Seu o matamos a tu hermano. Eduardo, ante esa situación, se presenta, lo cogen, lo llevan a una chica y lo hace. Contada esa anécdota, si es verdad que José Antonio tenía tanto interés en conocer a García Lorca, le pudo haber dicho a Alfonso Ponce León, oye Alfonso, ¿cuándo vais a la obra esa de la barraca que voy contigo que quiero hablar con Lorca? O lo hubiera dicho a Eduardo Ródenas, oye, que quiero quedar con García Lorca. Si no es ni malo ni bueno, si que José Antonio y Lorca se conocieran o no, no es ni malo ni bueno. Lo que es es mentira. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese mito de la izquierda, de esa izquierda que quiere de alguna manera blanquear a José Antonio, pues inventan esa historia. Sigamos con el blanqueamiento de la izquierda. Ese José Antonio que está en Alicante preso, que está totalmente desconectado de todo y que no tiene ni idea del alzamiento del golpe de Estado, como lo queráis llamar, que se produce en España a partir de febrero del 36 y que desemboca en el 18 de julio. Bien, José Antonio antes del 8 de junio, que es cuando le trasladan de Madrid a Alicante, en la cárcel modelo hay registros que recibía del orden de los 500-600 visitas al día, que se dice pronto. Es que en Alicante, en Alicante, desde que llega el 8 de junio hasta el 18 de julio, que efectivamente a partir del 18 le cortan la comunicación, recibe 4.000 visitas. Os cuento, esas visitas eran desde el camarada de Zamora que iba a verle por qué pasaba por allí, toda la falange de Alicante, Valencia, Murcia, estaban todos todo el día viéndole, pero en Estado los enlaces con todas las jefaturas provinciales y territoriales. Manuel Edilla que iba allí a recibir órdenes, su hermano Fernando que iba allí a recibir órdenes. Fijaros si era libre o estaba expedito el sistema de comunicación, que el conde de Mayalde, Finat, que entonces era diputado por la CEDA y que luego es otro de los que abandonan la CEDA y entran en la falange franquista, le pasa dos pistolas. O sea, el sistema de comunicación era absolutamente libre. Había un locutorio con una reja, la famosa foto de José Antonio con su hermano Miguel que se ve detrás de una reja, que es la última foto de José Antonio. Bueno, pues por encima de la reja había un hueco y Mayaldebay le da dos pistolas y las tienen las dos pistolas que el último juicio que tiene José Antonio que no lo llega a tener porque evidentemente no le da tiempo a que le juzguen es por tenencia ilícita de armas por las dos pistolas que le cogen en su celda en Alicante. Pero bueno, bueno, pues se dice, no, José Antonio ni idea de la guerra civil. José Antonio no es culpable, José Antonio no sabía nada y no estamos hablando de culpabilidades o no culpabilidades. José Antonio sabía perfectamente que había un movimiento militar que estaba poniéndose en marcha para dar un golpe de Estado en un principio él no tiene el contacto directo porque para eso había una cosa que se llamaba la UME que era la Unión Militar Española era un grupo era una especie de grupo clandestino dentro del ejército que aglutinaba a los militares que estaban en contra de la República al igual que los republicanos tenían la UMRA que era la Unión Militar Republicana tal que aglutinaba a los militares de izquierda dentro del ejército entonces los contactos entre la falange y el ejército iban por medio de la UME en la UME estaba Rodríguez Tarducci que no olvidemos que luego es uno de los fundadores de la falange auténtica antifranquista estaban su hermano Fernando es decir él no necesitaba tener el contacto directo cuando sí lo tiene es cuando ya lo que en un principio parece que va a ser una asonada ya se convierte en lo que va a ser el detonante de la guerra civil de la guerra civil desgraciadamente que José Antonio no quería y ahí José Antonio sí que empieza a tener contacto directo con Mola sobre todo que es el organizador lo tenía con Sanjurjo porque el jefe de la subledación no iba a ser ni Franco ni Mola iba a ser Sanjurjo evidentemente con el cual José Antonio tenía una buena relación personal no olvidemos y ahora contaremos que ya José Antonio antes de que el ejército se ponga en marcha para dar un golpe contra la república en junio del 35 es decir antes convoca a su junta nacional a la junta de mando a su gente a lo que él pensaba que eran los mandos más importantes de la falange los convocan el parador nacional de Gredos y allí les dice que tiene el ofrecimiento de un general que era Sanjurjo 10.000 fusiles para que la falange se alce en armas contra la república y fijaros en lo que voy a decir en el 35 no estaba en el poder el Frente Popular estaba la ceda el partido radical le rus es decir quien gobernaba en España eran las derechas y ya José Antonio desde entonces entiende y abre el camino que la única solución que tiene la falange para conquistar el poder que al fin y al cabo era lo que quería era un golpe de estado lo que él llamaba intervención quirúrgica no contra el Frente Popular no contra los rojos malditos y peligrosos comunistas y socialistas que llegan al poder no un año antes cuando están las derechas en el gobierno de España porque no olvidemos que la persecución que sufre la falange no solo se erradica a partir de febrero del 36 hasta el 18 de julio antes también ha sucedido persecución pero persecución institucional el gobierno va por la falange el gobierno encarcela se producen las famosas detenciones gubernativas y José Antonio ya lo tenía en mente y ya lo tenía en mente porque yo estoy convencido y yo estoy convencido después de leer mucho y de hablar con gente que le conocía y sobre todo de leer lo que él hacía y sobre todo ya no lo que decía lo que hacía José Antonio que en un principio crea un partido fascista a la española que se llama falange española luego va evolucionando en un periodo de tiempo escasísimo que esa es una de las grandes maravillas de José Antonio y va evolucionando hacia un sindicalismo revolucionario y va evolucionando curiosamente cuando precisamente echa del partido a los que querían ese sindicalismo revolucionario que era ni más ni menos que Ramiro son contradicciones políticas que tiene José Antonio en su vida política claro que en el primer mito de la derecha no, José Antonio no se equivocaba nunca José Antonio hablaba es cátedra José Antonio como no el espíritu santo cuando se levantaba le decía José que mira esto la doctrina de falange prácticamente era la Biblia o el Nuevo Testamento bueno pues que José Antonio es conocedor del golpe de estado por supuesto que negocia con los militares la intervención de falange en el golpe de estado en alzamento por supuesto es que además es que existen dos pruebas está la circular del 24 de junio de 1936 una circular que manda José Antonio desde la cárcel de Alicante a todas las jefaturas provinciales y territoriales en donde les dice soy conocedor de que haya algunas jefaturas por ahí que ya estáis negociando con las derechas así con el ejército lo prohíbe terminantemente es donde dice la famosa frase del escarnio con nuestras camisas azules y prohíbe terminantemente ningún contacto que no pase por él y curiosamente a los cinco días del 24 al 29 manda otra segunda circular donde ya autoriza que la falange se sume al golpe militar pero dice cómo y en qué condiciones te dice de cada unidad de milicias de falange una tercera parte se podrá poner a disposición del jefe militar las dos terceras partes no y seguirán todas mandadas por jefes naturales de falange con la uniformidad de falange y bajan las banderas de falange y llega a imponer otra condición que es la importante la política donde dice en el pueblo donde triunfe o en la ciudad donde triunfe el ejército se compromete en los tres primeros días a no dar poder político a nadie porque claro el poder político lo quería para él también es cierto que la que llaman algunos historiadores la circular definitiva que es la fechada 17 de julio yo creo que es absolutamente falsa pero no lo digo yo lo dice Aznar lo dice los mayores biógrafos de José Antonio y cualquiera que haya leído a José Antonio el estilo que tenía de escribir no tiene nada que ver con esa carta del 17 de julio no tiene absolutamente nada que ver el estilo de una con la otra pero eso no significa nada que José Antonio da la orden a la falange de que se hacen armas contra el gobierno está clarísimo y da esa orden y esa orden fíjate hasta qué punto Manuel Edilla que en aquel entonces junto con su hermano Fernando Primo de Rivera y junto con Manuel Mateos formaban lo que podemos llamar un triunvirato y José Antonio odiaba los triunviratos pero formaban lo que podemos llamar la junta de mando extraoficial de la falange en aquellos momentos Manuel Edilla el 18 de julio está en Galicia y se lía tiros en vigo contra los estibadores sabe a lo que va está reclutando a la primera línea gallega y está diciendo dónde está cada uno porque a cada uno le toca una zona a otro le manda bueno Edilla cuenta en su bendita biografía y digo bendita porque da a esclarecer un montón de cosas de la realidad de la falange que cuando empieza a preguntar por los jefes de falange gallegos coño ¿dónde está? a ver el amigo el jonsista ah no no camarada es que ese nos ha contado que José Antonio le ha mandado a una operación muy especial de comprar armas y creo que está por Portugal pregunta por el jefe por el jefe provincial de allí no no es que ese estaba escondido en un monasterio de monjes allí estaban los dos importantes jefes de la falange uno fugado y el otro escondido claro es que era estamos hablando de julio del 36 allí por ser falangista te daban dos tiros por la calle y no era lo que hemos hablado antes del ARJAP el trasvase de los miles de tíos mira si la falange en el mes de julio del 36 hubiera tenido 50.000 tíos que es la cifra que da más o menos Gil Robles en sus memorias que se le hubieran pasado de la ARJAP a la falange bajo la disciplina de falange la falange había dado el golpe de estado ellos solos o sea no hubieran necesitado ni al ejército ni a los reyes ni a nadie es mentira había muy poca gente y de los pocos gentes además yo lo entiendo no olvidar que la militancia de falange de la primera línea era una militancia que en un 80% tenían menos de 20 años y de ese 80% 14, 15 y 16 así miles chavales de 14 y 15 años a los cuales muchos sus padres no les dejaban salir de casa obviamente que por eso luego se produce una situación muy curiosa que es cuando se produce el alzamiento en Madrid donde había la milicia más potente de toda España primero por ser la capital de España y luego por ser el Madrid el cogollo de la política solo entran en el cuartel de la montaña 183 falangistas contados y se presume que en aquel entonces como mínimo la primera línea de Madrid tenía 6 centurias como mínimo 600 tíos que tenía más y solo entran 183 porque claro íbamos a la guerra amiguetes y había que coger el fusil y la pistolita y ya no era la tontería de repartir un panfleto o ya era otra situación José Antonio da su consentimiento a que la falange se una a ese movimiento que luego fue un movimiento político militar con dudas sin lugar a dudas fijar si tenía dudas que José Antonio antes de dar el consentimiento manda una especie de pregunta a Madrid a su junta política y su junta política la mayoría estaban presos en la cárcel modelo estaba Julio Ruiz de Alda Manolo Valdés la rayada Raimundo Fernández juez estaban casi todos presos en Madrid y la contestación a esa pregunta que José Antonio le dice vamos para adelante o no vamos para adelante bueno pues Julio Ruiz de Alda encabeza la mitad de la junta dice que sí la otra mitad dice que no y la mitad de quien dice que no sabéis quién la encabezaba Julio Ruiz de Alda que dice que de unirse a los militares nada y cuando lo dice él por algo era entre otras cosas porque él era militar y eso tampoco lo cuenta Cepeda lo cuenta Manolo Valdés la rañada en el libro de sus memorias donde además se apunta la medalla que dice gracias a mí la falange o a la guerra porque mi moto fue el que decidió la respuesta de José Antonio Alicante de si nos uníamos al lanzamiento o no nos uníamos al lanzamiento y él dice que la mitad decía que sí la mitad decía que no como también pasó en la junta de gredos que hemos hablado antes cuando José Antonio dice vamos para adelante y la mitad le dice ¿dónde vas? hasta el punto Alejandro Salazar que eso lo sabemos por Alejandro Salazar el jefe nacional del SEU en sus memorias en su cuaderno de memorias que gracias a Dios se recuperó nos cuenta que cuando José Antonio dice son los camaradas que la gente se queda ojo y plática diciendo ¿qué le pasa al jefe? si eso une que lo que le pasaba al jefe es que la noche anterior se había encontrado con su novia de viaje de bodas de noche de bodas en el parador pues a lo mejor hilamos ¿no? vamos que tenía un cabreo que no podía ni con su vida otro mito otro mito que es parte del mito pero es cierto José Antonio cuando se da cuenta que no ha sido un golpe de estado o que no va a ser un golpe de estado que ha empezado una guerra civil entre españoles evidentemente quiere pararla y eso es totalmente cierto fíjate eso es lo importante pero es de lo que menos se habla es de lo importante ahí sí que blanquea a ese José Antonio fascista y es de lo que menos se habla cuando es de la suma importancia y José Antonio que ya está preso en Alicante que se da cuenta de que ya hay una guerra ya no es no es un golpe de estado rápido aunque fuera cruento lo que él llamaba intervención quirúrgica la quiere parar hasta el punto que ofrece dejar a su familia de rehenes en Alicante y que le den permiso dirigiéndose a Martínez Barrios para ir a Burgos a hablar con con la jefatura nacional que es lo que ocurre que en aquel momento ni a unos ni a otros les interesaba parar la guerra y José Antonio se encuentra en el centro intenta pararla también se nos ha dicho que no era una postura realmente honesta políticamente que José Antonio lo que quería era joder claro que sabía que lo iban a fusilar José Antonio cuando el alzamiento fracasa en Alicante José Antonio sabe perfectamente que de allí no sale ni con alas o sea sabe que su futuro está en donde acaba que tardaría más o tardaría menos pero sabe que allí muere hasta el punto que lo sabe que a uno de los tenientes de Benalúa del cuartel de Benalúa que le tenían perfectamente al corriente de cómo iba el alzamiento en Alicante cuando le dice jefe y era el teniente con mando en tropa jefe que García Aldabé se raja García Aldabé era el jefe del ejército en Alicante y le dice José Antonio si le tenéis que pegar dos tiros pegárselos no se puede rajar José Antonio sabe que si Alicante si el alzamiento no trabaja no triunfa en Alicante él muere y aquí pero ya no y fíjate yo pienso ya no por supervivencia sino él no está al mando de la falange él lo que quería salir de la cárcel para ponerse al mando de sus chavales y lo dice además en la circular que manda la primera línea de Madrid pocos días antes cuando dice yo estaré en vuestro mando y estar ahora más unidos que nunca en el mando ya les está diciendo vamos a la guerra y luego después de estos dos viene el mito del arquetipo el mito del arquetipo que también lo inventan como no desde nuestras filas azules y es el que bueno joder es que la historia de falange es muy jodido asumirla porque claro si es que es que desde el primer día y es curioso la falange se funda el 29 se funda es mentira no se funda el 29 de octubre del 33 pero bueno damos por bueno que es el acto de fundación de la falange cuando no lo es porque era un mitin de afirmación españolista al día siguiente de los tres que fundan la falange Alfonso García Valdecasas Julio Ruedal de José Antonio a la semana Alfonso García Valdecasas ha desaparecido es decir de los tres primeros fundadores de falange uno ya no está a la semana ni nunca aparece eso sí aparece cuando empieza la guerra que llega a Burgos y le dice a Franco eh si yo soy de los fundadores de falange ya le dan el carguillo le dan el puesto y ya lo va a vivir durante los 40 años por la cara pero ya empezamos con eso y haciendo un breve resumen rápido para que veáis la complicación y la complicidad que era el ser el jefe de falange se unen con las Jons y al unirse con las Jons los amiguetes de José Antonio que eran la mayoría colaboradores de su padre y amiguetes suyos personales dicen coño estos son una banda de rojos el Ramiro todo esto no joda pero si nosotros creíamos que José Antonio venía a hacer un partido monárquico como el padre y tal y entonces esos empiezan a decir esto nos hemos equivocado José Antonio aquí te dejamos y viene Ramiro y Ramiro se piensa que la falange son ricos que eso es uno de los motivos por los cuales la razón se fundan porque más o menos pensaban igual más o menos y dicen estos tienen pasta joder señorito hasta el punto el otro día contaba Gustavo Morales en uno de sus artículos cuando Ramiro está esperando a José Antonio la primera vez no que se ven pero que tienen un contacto directo en la plaza mayor de Valladolid que le dice a los que están con él entre ellos Luis Nieto el famoso sargento Nieto de la edición azul mirad ahí vienen los señoritos de Madrid ese era el concepto que tenía Ramiro de José Antonio de la falange de Madrid bueno pues de pronto surgen divergencias y las divergencias entre Ramiro y José Antonio no son divergencias personales son divergencias políticas y muy importantes y sobre todo de estrategia al poco tiempo lo que llaman la falange de la sangre que eran los pocos que se habían quedado todos además declarados monárquicos alfonsinos o sea no lo ocultaban allí uno decía no yo fui monarquico al salvo yo era monárquico pero yo ahora cuando he conocido a José Antonio dejo de ser monárquico no no seguían siendo todos monárquicos y como Renovación España lo hacía tacatato los meses a falange pues estos estaban al mando de lo que llamaban la falange de la sangre que no era otra cosa que la milicia de falange cuando José Antonio en un principio no cree en la violencia como arma de lucha política no cree que no significa que el repugnara que luego hablaremos de eso entonces estos dicen hombre que somos un partido fascista que no nos podemos dejar ir matando por las calles y al saldo junto con Ramiro le quieren dar un golpe de estado a José Antonio de eso se entera José Antonio y va la puta que haya al saldo y detrás Ramiro los dos Ramiro luego dice que se hercinde bueno es coetánea la expulsión y hercisión es prácticamente paralela en el tipo y entonces se produce una situación muy curiosa esa militencia de Madrid que había aproximadamente cinco o seis centurias que es la foto del aeródromo de cuatro vientos pues las cuatro centurias se van todas con al saldo y se van a su lugar de procedencia que era la derecha autoritaria y monárquica alfonsina y José Antonio se queda más solo que la una pero se queda más solo con la una con una cosa muy importante es cuando le da vida y le da poder al SEU que realmente la falange era el SEU es decir la falange un partido que habla de una ideología nacional sindicalista sindicalista el único sindicato que tenía y no era un sindicato era el SEU porque las cons los sindicatos obreros de la falange pues ya sabemos todos los que eran eran los que montan dos que se vienen del partido comunista y dos de la CNP unos camaradas por cierto excepcionales Nicacio Álvarez de Sotomayor Camilo Olcina Manuel Mateo que luego pagan con su vida el haber abandonado su militancia ejerdista para venir a la falange y esos montan las CON los sindicatos obreros falangistas que no tuvieron no solo ninguna influencia sino prácticamente casi ni supervivencia y en lo que llamaban el sindicato universitario que era el SEU tanto universitario como bachiller que era la militancia de la falange los chavales de la falange eso era la falange bueno pues José Antonio se queda con el SEU y es donde le da poder a la juventud falangista y es donde cuando él tiene a los leales es cuando desde mi punto de vista empiezan a hacer la verdadera falange ahí son sus leales es gente que mata y muere por José Antonio lo que no pasaba hasta ese momento y es cuando de risa con algunos camaradas es cuando decimos ahí los rojos se acojonan porque ya no era la falange de la sangre del Gruizar que era un chalao que querían poner 200 kilos de Dinamita en la Casa del Pueblo no, no ahí ya había chavales que llegaban a la facultad y le decían ayer han matado a Pepe en derecho y estos no le decían a José Antonio jefe vamos a hacer una operación militar estos cogían y le decían para adelante y empiezan lo que es la represalia la acción-reacción de la falange ya vamos a vamos a enganchar con el último tema porque lo que me gustaría luego es que hablemos y entre todos la supuesta repugnancia de José Antonio a la violencia pues bien fijaros que repugnancia tenía José Antonio a la violencia voy a contar algunas pequeñas anécdotas que están todas están todas escritas José Antonio al poco de fundar falange sale una noche de cena a tomar copas porque salía de cena a tomar copas por mucho que en el entierro de Matías Montero dijera que es el último acto frívolo de mi vida es mentira matan al pobre Matías Montero y él sigue saliendo a tomar copas por la noche y a cenar con sus amigos de su clase social luego eso no significa que para mí como hombre una de las mayores grandezas de José Antonio es que siendo un aristócrata grande de España guapo ojos azules 1,80 cuando la media de los españoles entonces estaba sobre el 1,60 Ligón ni os cuento tenía novias casadas y novias solteras ya lo sabemos lo descubrió Bedón nosotros bueno triunfador en su carrera profesional como abogado bueno pues se juega todo eso todo eso se lo juega por estar con esos chavales de 18 años que llevaban una camisa azul y que estaban defendiendo ni más ni menos que a España ni más ni menos que a España bien se lo juega y pierde la vida bueno pues fijaros José Antonio al poco de estar voy a contar 4 o 5 anécdotas sale de la cena con su hermano Miguel y hay un taxista que le dice coño vosotros son los hijos del dictador no os llevo ¿cómo que no os llevo? le echaron a hostias al taxista pero vamos seguimos José Antonio le cuentan que el general equipo de Llano ha insultado a su tío José que en aquel entonces dice que era un anciano pero no era tan anciano José Antonio no te creas que le dice te voy a presentar un acto de conciliación porque te voy a presentar un juicio por injuria no José Antonio ¿dónde va el pájaro este? en una cafetería en la calle Alcalá se presenta allí primero le mandan los padrinos le manda padrinos para tener un duelo con él y como el equipo de Llano no acepta el duelo se presenta ¿dónde está? y va con su hermano Miguel y con Sancho Dávila y se lían a puñetazos por cierto parece ser que José Antonio en esa pelea no llevó la mejor parte incluso Keipo de Llano en el consejo de guerra porque como José Antonio entonces era estaba de Alférez había hecho la mili y estaba de Alférez le hacen un consejo de guerra y Keipo de Llano dice el jodío cuando declara que le pega con una llave de pugilato es decir que José Antonio llevaba un puño americano en cambio Keipo de Llano sí le da con un bastón con la punta de metal en la cabeza por supuesto esta gracia le cuesta que le expulsan del ejército y además la condena que es bastante leve pero le degradan y le expulsan del ejército y ya no deja de ser Alférez cosa que yo creo que a José Antonio le traía sin cuidado junta del colegio de abogados y allí está José Antonio y hay un tal Rodríguez de Viguri que luego fíjate que cosa más curiosa tiene la historia y este Rodríguez de Viguri pues hace una gracia hablando de una supuesta amante que tenía el padre José Antonio que llamaban la caoba José Antonio Nicorto ni perezoso en la junta del colegio de abogados se acerca y le pega dos puñetazos que lo tira para atrás fijaros cómo era José Antonio la ese magnetismo que tenía ese don de gentes que decía yo he conocido gente que estuvo con él que decía que enamoraba que la hija de Rodríguez de Viguri es luego Justina la mujer de Narciso Perales la primera mujer que ingresa en falange la primera que entra en el SEU que además como estaba prohibido que en el SEU militaran mujeres entra con el nombre de Justino bueno pues la hija de Alque José Antonio le pega dos puñetazos pero al año no crees que pasó 20 años entra en falange es una de las más y más dirigentes por supuesto consejera nacional del SEU junto con Mercedes Fórmica y luego se casa con el camarada Narciso Perales fijaros que don debía tener José Antonio de que la gente le seguía aunque hubieras pegado a tu padre sigamos parlamento también hacen una risa con creo que si mal no recuerdo que le decían que José Antonio había sido abogado de una firma importante por el padre bueno pues la broma la hace Prieto José Antonio se tira por él y no lo sacude porque se paran por el medio pero se tira por él en plena ascensión del parlamento es como si hoy aquí volvemos ojalá que lo viéramos a la Bascar a todos estos peligrosos fascistas que se tiran a por los de Bildu José Antonio se tiró pero luego tiene una segunda que si le pilla y esa Mendizábal Mendizábal diputado del partido radical también hace una gracia y José Antonio se tira por él le pega dos puñetazos y además luego en voz alta le hace una broma y dice es de la única manera que te puede llegar al banco azul porque de las dos hostias que le pegó lo tiró contra el banco azul de los ministros fijaros fijaros que luego las curiosidades de la historia este Mendizábal por este por esa dos puñetazos que le pega Mendizábal por supuesto odia a muerte a José Antonio y José Antonio uno de los motivos por los que luego pierde la vida es por culpa de este pájaro porque cuando las segundas elecciones a Cuenca la que se repiten en Cuenca que José Antonio sale de diputado este es el tío que presenta una moción en el parlamento diciendo no, 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 no o sea eso no es una repetición es no es una repetición de elecciones no es una segunda vuelta y con la ley en la mano como José Antonio no se había presentado como candidato para la primera vuelta electoral en Cuenca como es una repetición de elecciones se ha presentado como candidato y a pesar de que ha ganado y eso de que estaba la motorizada por Cuenca y rompiendo entrando y rompiendo votos a pesar de eso no se le puede dar la consideración de diputado lo que le hubiera salvado de entrar en la cárcel bueno pues este el Mendizábal Álvaro de Mendizábal es el que apuesta por esa teoría el parlamento español la acepta y José Antonio por eso no sale de diputado curiosamente este pájaro se escapa ¿os acordáis unos falangistas se llamaban los hermanos Laguna estos van a buscarle a su casa van a buscarle a su casa le están esperando en un coche en la puerta y debían tener tal cara de mala hostia que por supuesto tenía escolta policial que los ven metidos en un coche y vosotros que hacéis claro les coge la policía todos con habla y van a matarle como no podía ser de otra manera la falange democrática ¿no? bueno pues esa sigamos no hace falta hasta que os recordéis lo que vamos a hablar de Prisita la primera venta de fe en Puerta del Sol los chavales acojonan porque empiezan a vender el periódico de falange en lo que llamaban la acera roja de la Puerta del Sol los chavales asustan hay miles de tíos y van la sede de falange estaba a dos pasos de la Puerta del Sol y a José Antonio se lo cuentan y José Antonio junto con Julio Ruidalde y con la plana mayor de falange llegan ahí y dicen os voy a enseñar cómo se gocea falange y se van a donde están los rojos que por cierto Julio Ruidalde ese día les estaban atacando y por cierto ese día Manuel Mateo si mal no recuerdo le dan un abajazo y a Álvaro le dan un abajazo en la pierna huelga cuando después de la revolución de octubre la mayoría de las empresas en España sobre todo en Madrid echan a los obreros de los sindicatos de izquierdas y entonces contratan esquiroles dentro de esa contratación de esquiroles y es como es la verdad así lo cuento entran obreros de las cons y cuando van a las obras las que había nuevos ministerios que se estaban entonces construyendo los de la CNT y de la OJT dicen estos no entran de ninguna manera van a protestar y José Antonio es de los primeros y personalmente por los parapetos para que entren obreros falangistas a trabajar en las obras Alcañiz mítin de Alcañiz bajo Aragón ahí sí que ese es uno de los días yo creo más tristes para el jefe después de dar un mítin maravilloso van a la plaza del pueblo y van a tomar un refrigerio entran en el casino y cuando entran en el casino un camarero dice todos con camisa azul no sirvo ¿cómo que no sirve? no sirvo se produce una pelea donde José Antonio sí que lleva la peor parte ahí a José Antonio le calentan y gracias a que dos camaradas salen afuera van a los coches y sacan lo que tienen que sacar bueno pues entonces ahí se para la situación pero ese día José Antonio cobró y cobró bien noche de un sábado después de la revolución de octubre en Madrid Hotel Savoy restaurante del Hotel Savoy uno de los mejores a los cuales José Antonio le gustaba ir a cenar y cuando entra se encuentra con que en una mesa está Sbert Sbert era un máximo dirigente de los estudiantes independentistas catalanes que había estado por supuesto dentro del golpe de estado contra España en la revolución de octubre entonces José Antonio al cual le repugnaba como estamos viendo la violencia se acerca muy educadamente a la mesa y le dice tienes dos minutos para levantarte y salir de este restaurante entonces el Herber se queda así que iba con una amiguita y le dice no, no si que no discuto tienes dos minutos o sales tú o te saco yo el Herber se levanta se va del restaurante y lo cachondo viene que los de la mesa de al lado que había un matrimonio comiendo le dijeron oiga oiga señor nosotros también nos tenemos que ir luego dentro de ese mito del arquetipo ahora hemos hace tiempo y ha salido un libro hace poco el famoso abrazo de José Antonio con el juez Iglesias que es uno de los que están en el tribunal popular que le condenan a muerte bueno eso es una mentira eso es una mentira pero vamos del calibre del 88 esto cuentan también lo cuenta y vamos a decir el nombre Enrique de Abinaga pobrecito se murió hace poco que es uno de los inventores de la teoría del arquetipo este cuenta que y es verdad que en los años 60 recordar a José Antonio le juzgan tres jueces Gómez Iglesias por tal Griñán por cierto el abuelo del Griñán el que no va a entrar que se llama José Antonio por el PAP porque se lo pusieron por él ese el del PSOE que tiene que entrar a la cárcel que no entra pues su abuelo fue uno de los que juzgó a José Antonio como juez en Alicante y entonces le juzgan la condena a muerte viene dictada porque era un juicio por jurado y era como los juradores de ahora el jurado te dice eres culpable o inocente y los jueces dictaminaban la graduación de la pena entonces por las preguntas del jurado José Antonio era condenado a muerte que es mentira que luego han contado que es verdad y es mentira yo como abogado no viene a esta charla pero lo podríamos contar a José Antonio le tenían que haber condenado legalmente a cadena perpetua porque había una eximente que era la de haber intentado parar la guerra y eso José Antonio lo demuestra en el juicio demuestra la carta que ha mandado a Martínez Barrios diciendo dejarme salir que voy a parar la guerra con la famosa el gobierno de concentración nacional la petición de amnistía etcétera etcétera pero bueno bueno pues este Iglesias del Portal claro antes de acabar la guerra todavía la están buscando por donde estaba y en los años 60 una hija de Iglesias del Portal que si mal no recuerdo estaba viviendo entonces en México o en Argentina por ahí le mandó una carta a Miguel a la hermana de José Antonio y le dice hombre a ver si usted puede interceder ante Franco para que dejen volver a mi padre mi padre ya sabe usted si mi padre no quería condenar a José Antonio y tal y lo que sí es verdad es que Franco le permite venir a España y no inmediatamente y muere en España y entonces ahí surge ese mito de que dicen que cuando acaba el juicio cuando ya le pero no cuando acaba el juicio cuando ya los tres jueces de carrera le leen la sentencia y le dicen tu hermano condenado a reclusión perpetua tu cuñada Margot a 6 años y a ti condenada de muerte este cuentan que José Antonio se levanta y va a darle un abrazo al presidente del tribunal que era Iglesias del Portal y le dice perdóname por el mal rato que te he hecho pasar os voy a contar en una situación parecida que es lo que hizo José Antonio dos meses antes no dos meses antes cuatro meses antes juicio en Madrid todavía no empezó la guerra por denencia ilícita de armas que le hacen una trampa José Antonio entra a la policía en su casa y le meten dos pistolas para seguir manteniendo en prisión cuando José Antonio que se defiende a sí mismo sabe que ha demostrado que es una trampa de los policías lo demuestra porque además las pistolas estaban sin polvo y las cogen en una estantería de un armario donde estaba todo lleno de polvo bueno demuestra que es mentira demuestra que es una una estafa procesal de los policías entonces los jueces de la audiencia le condenan a seis meses de cárcel por denencia ilícita bueno pues en esa situación José Antonio no se va a dar un abrazo al juez y le dice ay perdóname por el mal trago te he hecho pasar José Antonio se quita la toga se quita el birrete lo pisotea lo tira al suelo insulta a los jueces y les dice ya tendréis vuestra situación y la guardia civil los llevará detenidos la mayoría del público que está que son todos chavales del SEU empiezan a chillar asesinos cuando le dicen los jueces que firme el acta porque como abogado tiene que firmar el acta del juicio José Antonio se niega y hay el secretario de la audiencia dice tan chulo como tu padre José Antonio le pega otra hostia pero en el juicio o sea esto no era le pega y es cuando este el secretario judicial le tira un tintero y es la famosa foto de José Antonio en la cárcel modelo que tiene aquí una especie de tirita pues es saliendo del juicio bueno imaginaros un José Antonio que él entiende que le han condenado irregularmente una pena de seis meses cuando no se está jugando la vida ni no se está jugando nada y que monta esa y ahora me vais a contar que os creéis que José Antonio cuando le dicen tú mañana al amanecer ya sabes todo lo que te toca que se levante y dice que mal rato de hecho todo eso son pues eso el mito que se crea sobre ese José Antonio que era un alma cándida al final es todo mentira José Antonio era un hombre fijaros dentro del mito de la derecha todos los cabreos de José Antonio todas incluso las agresiones eso lo blanquean diciendo la cólera bíblica sí todos los todos los los biógrafos de José Antonio hablan de que es que José Antonio tenía accesos de cólera bíblica ni más ni menos no decían de mala hostia no no de cólera bíblica es decir era como una especie de profeta de la biblia que como Cristo cosechó a los a los del templo a los mercaderes pues José Antonio era un segundo Cristo bien José Antonio ¿qué era? José Antonio fue un hombre José Antonio fue un gran hombre José Antonio políticamente fue un filósofo no fue un gran un grandísimo intelectual no fue un gran ideólogo no porque no le dio tiempo no porque no quisiera serlo José Antonio que quería que quería y fundó un partido que no quería en un principio utilizar la violencia pero se vio obligado a utilizar la violencia porque los mataban por las calles porque llega un momento en que se da cuenta de que o autoriza las represalias o al que le van a matar es a él es que se lo dicen es que Ansaldo y Ramiro le dicen y luego Ansaldo como era íntimo amigo de José Antonio eso está en sus memorias lo reconoce y dice sí sí vamos a José Antonio y le decimos o cambias esto o al que te pegamos un tiro es a ti o por las buenas o por las malas y luego ¿qué es lo que pasa? que José Antonio que tenía una educación exquisita muy liberal muy a lo anglosajona le costaba trabajo que su gente como le contesta a Pepe Sain cuando dice nos vamos a dejar matar como perros dice no pero no quiero una banda de gángster ni de matones pero José Antonio se da cuenta que es una en esa gran en el gran estrategia que era José Antonio José Antonio se pensaba que podía montar un partido en aquel momento en aquella España a la fascista a la española digamos lo que digamos y que no iba a costar sangre y que las izquierdas no iban a decir nada y que las derechas no le iban a insultar ¿y por qué les insultaban las derechas? porque decían cuando le decían si eres Juan Simón el enterrador en vez de falaje española sois funeraria española pero vosotros sois los fascistas españoles que os dejáis matar por las calles y no contestáis y José Antonio yo creo en esa ingeniedad política se pensaba que podía haber montado un partido y que no le iba a salpicar en la sangre y claro que salpicaba la sangre pero le salpicaba él y le salpicaba a todo el mundo nos hemos acordado mucho de los caídos de falaje lo que pasa es que los requetes nunca lo han contado que cuenten sus muertos durante la segunda república desde febrero hasta la guerra mucho más que nosotros tampoco hemos contado nunca en esa manipulación del pensamiento de José Antonio las represalias de falaje en que consistieron y cuando fueron para adelante yo tengo estudiado y recopilado que por cada muerto de falangista desde su fundación hasta el 18 de julio del 36 la falange hizo tres bajas en las filas contrarias por cada uno nuestro tres suyos y eso está eso es historia ¿qué es lo que ocurre? que durante el franquismo eso no interesaba contarlo ¿por qué? joder el mártir de la cruzada el mártir de la juventud el capitán de la juventud española la falange no interesaba contar que la falange sus filas se llenaron de huecos con sangre pero también vació las filas de los contrarios con sangre no interesaba el propio José Antonio Girón Girón en sus dos libros de memoria que no tiene dos uno que se llama Si la memoria no me falla joder que si le falla no cuenta nada él cuenta su paso por el ministro de trabajo pero lo que no cuenta es que Girón antes de la guerra era el máximo especialista en colocación de bombas de la falange y por eso lo detienen en Bilbao y cuando lo detienen en Bilbao es que le detienen con dinamita porque iban a hacer un atentado si es que no nos tiene que sorprender estamos hablando de la falange estamos hablando de la España del 36 y en la España del 36 no solo la falange era un grupo paramilitar o tenía unas milicias paramilitares es que las tenía el partido comunista con sus uniformes y sus camisas de color azul cielo si mal no recuerdo es que la tenía el partido socialista es que la CNT y la FAI ni os cuento ellos hablaban de gimnasia revolucionaria o sea los tiros los atracos los atentados de los anarquistas españoles era gimnasia revolucionaria todos tenían sus milicias todos tenían sus himnos es decir la falange no es fascista porque cantara el cara del sol porque tenía una camisa azul y porque iban con correajes que iban con correajes y porque la organización de falange era una organización absolutamente paramilitar porque lo era es que todos los partidos eran iguales pero todos han asumido su historia y nosotros no nosotros no nosotros no porque como vamos a decir yo recuerdo una anécdota y creo no sé si la hemos contado Agustín Aznar jefe nacional de la milicia con José Antonio muchos años después yo le conocí y con un camarada nuestro que queremos mucho estaba todo el día detrás del Agustín tú a cuantos mataste Agustín tú a cuantos mataste y el Agustín nos soltaba prenda y que no y que no hasta que ya un día se conoce que le pilló con dos venos y dijo yo a cuatro y medio y dijo ¿cómo? cuatro y medio sí porque al medio nos lo matamos entre ellos y otro esa era la realidad de la falange la realidad de la falange era una por eso la falange no triunfa políticamente porque no la da tiempo porque a José Antonio que pensaba que iba a hacer un partido político al final acaba siendo una milicia porque la falange al final es lo que es una milicia de hombres jóvenes milicia en el sentido puro y claro de la palabra porque le obligan a pelear si no a José Antonio nunca hubiera peleado si a José Antonio le encantaba ir a parlamento si sus camaradas se le criticaban y le decían coño jefe estás todo el día en el parlamento dando discursos que no que hay que estar en la calle y a José Antonio lo que le encantaba era la vida parlamentaria pero le obligan sus enemigos en aquel momento sus enemigos políticos de la izquierda le obligan a comandar un grupo de chavales un grupo de chavales armados y ya para acabar con lo de la la violencia de la falange ya no la violencia personal en los episodios personales de José Antonio la violencia de la falange se nos ha escrito mil veces no José Antonio hasta que mata al octavo falangista que es el pobre que mata a la hija de puta de la Juanita Rico el pobre Cuellar hasta entonces no da la orden de que se puedan hacer represalias todo cuadra todo cuadra supuestamente al pobre Cuellar no solo le matan sino que cuando está moribundo la hija de puta de Juanita Rico se mea en su cara y le da le rompe un pantano en la cabeza le arranca le arrancan una oreja y le arrancan parte del cuero cabelludo fijaros como estaba el camarada Cuellar que su padre que era comisario de policía cuando llevan el cadáver al juzgado municipal del pardo José Antonio no deja que entre el padre a reconocer al hijo fijaros como estaba el cadáver de Cuellar con 18 años y le dice al padre no entres tuya entre yo y el José Antonio como abogado el que entra a reconocer el cadáver de Juan Cuellar bueno se dice supuestamente que la falange a partir de ese momento hace represalia es mentira mira 9 de febrero del 34 asesinato de Matías Montero a los dos días dos dos escuadras de la primera línea de falange esperan en un bar de la calle Fuencarral a un fulano que se llamaba Enrique Puente este fulano era el jefe de la juventud de socialistas madrileñas por cierto Enrique Puente años después es el jefe de la motorizada y años después es el que bajo su mando entran los milicianos frente populistas en la cárcel modelo y hacen la matanza del 22 de agosto donde matan a Fernando Primo Rivera bueno pues el jefe de todos esos es este Enrique Puente le localizan porque saben que a Matías Montero lo ha matado un fulano que a pesar de ser un obrero del UGT está militando en las juventudes socialistas y saben quién son y van a por el jefe y van dos escuadras a matarle con tan mala suerte que le disparan más de 15 tiros y no le dan ni uno ¿Por qué? Porque eran chavales sin adiestramiento militar eran chavales que la mayoría de ellos no había disparado nunca con pistola eran chavales que empiezan a disparar al ponte le disparan a 7 o 8 metros y cualquiera de vosotros que haya hecho tiro olímpico o haya estado en ejército sabéis que con una pistola a 8 metros tiene que ser un hacha para dar a alguien bueno pues se escapa y no lo digo yo porque lo digo yo es que el propio José Antonio y me vais a permitir que sea esto lo último que lea para que os quedéis con esa frase el propio José Antonio en el periódico Fé de dos días después de una semana después de la muerte de José Antonio dice no estamos dispuestos a que se derramen las calles gratis más sangre de los nuestros ya tenemos bastantes mártires no estamos libres de que caiga alguno más pero no caerá impunemente periódico Fé número 3 de 18 de enero del 34 con lo cual pues vamos a dejarnos de mentiras vamos a contar cómo era la falange de verdad vamos a contar cómo era José Antonio de verdad vamos a contar la realidad que no nos tenemos que avergonzar ni por no contar esto vamos a decir no yo soy José Antonio no para falangista no porque eso ya no se lleva y además es que nos echan mucha mierda encima y sobre todo lo que hay que hacer y yo trato de hacerlo día a día es dermitificarlo porque al fin y al cabo hay mitos donde se engrandece al hombre los mitos desgraciadamente sobre José Antonio lo que han hecho es empequeñecer su figura manipular su condición política y de ser un gran hombre lo han dejado en una gran caricatura y solo agradeceros que hayáis venido y por supuesto me pongo a vuestra disposición para cualquier cosa gracias aplausos 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 aplausos